Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Llamativa confesión de Can Yaman, Greta Ferro es una buena persona, pero acercarse a ella fue un error, el famoso actor turco Can Yaman saltó a la agenda como un bombazo con una declaración que hizo recientemente. El guapo actor hizo una notable confesión sobre la modelo y actriz italiana Greta Ferro. En esta esperada confesión, Yaman hizo sinceras declaraciones sobre su relación con Ferro. Aquí tenéis los detalles. Los caminos de Can Yaman y Greta Ferro se cruzaron durante un proyecto de serie rodado en Italia. Durante el periodo en que Yaman ganó gran popularidad en Italia, conoció a Ferro y rápidamente se formó un fuerte vínculo entre ellos. El dúo comenzó a pasar tiempo juntos con frecuencia y esto atrajo gran atención en el mundo de las revistas. Can Yaman afirmó que Ferro le impresionó mucho al principio. Greta me fascinó desde el primer momento en que nos conocimos. Me quedé sin palabras por su belleza e inteligencia, dijo Yaman, expresando lo especial que era Ferro para él. El dúo tuvo momentos muy románticos en las primeras etapas de su relación. Se mantuvieron en la agenda de la prensa sensacionalista con las fotos que compartieron en las redes sociales y los eventos a los que asistieron juntos. Mientras los fanáticos hablaban de la armonía y felicidad de esta pareja, su relación estaba en boca de todos. Pero como todo lo bueno, esta relación tuvo sus desafíos. Yaman dijo que su relación con Ferro fue bien al principio, pero que experimentaron algunos problemas con el tiempo. Surgieron algunos desacuerdos en nuestra relación y esta situación empezó a ponernos tensos, dijo Yaman, añadiendo que las dificultades que vivieron cambiaron el curso de la relación. Can Yaman y Greta Ferro no pudieron dedicar suficiente tiempo el uno al otro debido al ajetreado ritmo de sus carreras. Yaman afirmó que esta situación afectó negativamente su relación y debilitó el vínculo entre ellos. Ambos estábamos muy concentrados en nuestras carreras y por eso no teníamos suficiente tiempo el uno para el otro, dijo Yaman, añadiendo que este proceso fue bastante difícil para ellos. Yaman afirmó que intentaron solucionar los problemas que vivieron en el último periodo de la relación, pero no lo consiguieron. Nos esforzamos por resolver los problemas entre Greta y yo, pero desafortunadamente no funcionó, dijo Yaman, explicando también la agitación emocional que experimentó durante este proceso. Tras la confesión de Yaman, todas las miradas se dirigieron a Greta Ferro. Era una cuestión de curiosidad cómo reaccionaría Ferro ante las declaraciones de Yaman. Sin embargo, Ferro no se pronunció sobre el tema y guardó silencio. Esta confesión de Can Yaman generó gran sorpresa entre sus fans. Si bien muchos fanáticos enviaron mensajes de apoyo a Yaman en las redes sociales, algunos manifestaron que estaban tristes por el fin de su relación con Ferro. Estas sinceras declaraciones de Yaman fueron apreciadas por sus fans. Tras esta confesión, Yaman también compartió sus planes para el futuro. Mi relación con Greta me enseñó muchas cosas y aprendí de esta experiencia. Ahora planeo comenzar de nuevo centrándome en mi carrera y en mí mismo, dijo Yaman, y también dio pistas sobre sus proyectos futuros. Yaman afirmó que está trabajando en nuevos proyectos enfocándose en su carrera y preparando sorpresas para sus fans. Tengo nuevos proyectos en Italia y Turquía. Trabajo duro para ofrecer lo mejor a mis fans, afirmó Yaman, destacando que sigue dando pasos firmes hacia adelante en su carrera. Yaman afirmó que también concede importancia a su desarrollo personal en este proceso. Cada experiencia que he tenido me ha convertido en una persona más madura. Me conozco mejor y aprendo de mis errores. Yaman afirmó que su desarrollo personal tendrá un impacto positivo en su carrera. Khan Yaman también transmitió un mensaje a sus fans. Me gustaría agradecer a mis fans que me apoyan y siempre están conmigo. Su amor y apoyo son muy valiosos para mí, dijo Yaman, expresando su gratitud a sus fans. Yaman también se refirió al impacto de los medios y las revistas en sus relaciones. El mundo de las revistas jugó un papel importante en nuestra relación. A veces esta atención nos obligaba, pero aprendimos a gestionarla, dijo Yaman, explicando cómo la presión de los medios afectó su relación. Khan Yaman se está preparando para encontrarse con sus fans con muchos proyectos y colaboraciones nuevos en el próximo periodo. Tengo proyectos muy interesantes y no puedo esperar para compartirlos con mis fans, dijo Yaman, compartiendo también sus planes futuros. Esta sincera confesión de Khan Yaman provocó gran repercusión en el mundo periodístico. Yaman se ganó el aprecio de sus fans al compartir sinceramente su relación con Greta Ferro y lo que aprendió durante este proceso. Estas declaraciones fortalecieron aún más el vínculo de Yaman con sus fans y reforzaron el amor por él. Para Khan Yaman, esta confesión se considera el comienzo de una nueva era. Yaman mira hacia el futuro con esperanza aprendiendo de sus experiencias pasadas y aspira a lograr nuevos éxitos centrándose en su carrera. Los fanáticos esperan con gran emoción esta nueva era de Yaman. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias. 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 Gracias.